tenemos las cuentas del estado de resultados que comienzan con los ingresos, los ingresos tienen un crédito de 800 mil. Y es, tenemos que hacer que baje, vamos a hacer lo contrario, por lo tanto, así que vamos a debitar los ingresos. Así que voy a copiar los ingresos, hacer clic derecho y copiar los ingresos, vamos a poner eso en la celda B12. Así que estamos en B12, haga clic derecho, va a pegar solo esos 123 valores. Así que vamos a pegar eso allí. Y voy a poner la cantidad, es un crédito aquí. Así que vamos a hacer el débito opuesto para que baje 800 mil. Ahora no estamos desequilibrados, solo estamos construyendo esta entrada de diario, pero la publicaré a medida que avancemos, porque eso nos dará una idea de lo que estamos haciendo a medida que avanzamos, porque lo estamos haciendo a medida que avanzamos, solo estamos construyendo una entrada de diario haciendo lo que sea necesario hacer, para hacer que todas estas cuentas lleguen a cero. Y luego vamos a tener que hacer lo que tengamos que hacer en el equilibrio para hacer que nuestra entrada en el diario esté en equilibrio. Discutiremos eso cuando lleguemos allí. Estamos en TANH17, y vamos a publicar esto, así que vamos a decir que esto es igual y señalar esos 800 mil, que reducen este saldo de crédito por ese débito a cero. Así que hemos logrado ese objetivo de reducir eso a cero. Ahora tenemos toda la nota de gastos, todos los gastos son cuentas de saldo deudor, todos necesitan créditos para que bajen. Así que tendremos algo de repetición en nuestro proceso. Aquí, tenemos gastos salariales, tenemos un débito, necesitamos acreditarlo para que baje. Así que voy a copiar los gastos salariales, vamos a traer esto arriba y ve 13. Haga clic derecho y pegue 123, voy a sangrar yendo a la pestaña inicio alineación grupo aumentar sangría, y vamos a poner esto en la columna de crédito en D13, D13. Hay un débito aquí, necesitamos hacer que baje con un crédito.